Yo creo que a todos los que nos identificamos con el centro derecha entendemos muy bien que cuanto más divididos estemos pues más fuertes son los que están hacia la izquierda, izquierda radical con lo cual para mí todo lo que sea entendernos entre los que estamos en este espectro político centro derecha donde siempre además ha estado el Partido Popular y que por circunstancias que ahora no vienen al caso efectivamente hubo algunos votantes de nuestro partido que nos abandonaron y se fueron a otras opciones que llamaron nueva política bueno, luego ya se ha visto que de nueva realmente tiene poco efectivamente la presidenta Díaz Ayuso ha hecho algunos comentarios ella es el ejemplo vivo de una política que se entiende muy bien tanto a su derecha como a su izquierda por decirlo de algún modo o se entiende muy bien con aquellos que quieren entenderse con ella el Partido Socialista no ha querido entenderse con la señora Díaz Ayuso porque está en subir los impuestos pues lógicamente no hay entendimiento más Madrid, Podemos, pues están en las instituciones para algo muy diferente de lo que está la presidenta Díaz Ayuso pero insisto, si tanto el Grupo Parlamentario de Ciudadanos como el de Vox está en disposición de entenderse con nosotros y la presidenta ha mostrado capacidad de diálogo y de cesión bastante pues yo no tengo dudas de que esa posibilidad está abierta claro, y yo creo que le daríamos una alegría a tantos madrileños que se identifican con la labor que desarrollamos desde el gobierno que lidera la presidenta Díaz Ayuso si cuando toquen las elecciones logramos presentarnos juntos y no divididos pues obviamente a los partidos de izquierda, ultraizquierda pues lo tendrán más difícil para ganar esas elecciones no creo que haya dicho la presidenta nada de lo que podamos sorprendernos estamos trabajando en gobierno apoyados por Vox cuando él decide y bueno, seremos capaces yo creo de consolidar este entendimiento en un futuro eso espero